Estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista. Hoy vamos a trabajar un texto de Federico Engels, que por cierto, pues hace unos meses se cumplió el 200 aniversario de su nacimiento. El texto que vamos a estudiar se llama El papel del trabajo en la transformación de uno en hombre y este es un texto de 1876. Para eso hoy tenemos el placer de contar aquí con nosotros para que nos oriente en la discusión, en el estudio de este texto a Alan Woods. Alan Woods es de la corriente marxista internacional, es un militante, un escolar, un intelectual vinculado con los movimientos sociales y con las luchas. Y además es autor de Razón y Revolución, filosofía marxista y ciencia moderna, que escribió con Ted Grant, que además es un texto muy relevante para la lectura que vamos a estar haciendo el día de hoy. También nos acompaña el compañero Gabriel Gil y Chris Gilbert, que es del equipo de Escuela de Cuadros. Mi persona, Cira Pascual Marquina, también del equipo de Escuela de Cuadros. Bueno, Alan, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotras. Gracias. Y para empezar, queríamos pedirte que nos contextualices un poco este texto, ¿no? El texto, como decías, de 1876 es un texto breve, pero muy importante. Un texto que, por cierto, no fue publicado en la vida de Engels. Y bueno, pues por qué leer este texto y algunos apuntes generales para entrarle a la discusión. Adelante. Y gracias de nuevo. Bueno, gracias por la invitación. Y me alegro mucho que estamos hablando de este texto que, como tú dices, es un texto muy concentrado. Es un libro pequeño, de pocas páginas. Y no obstante, en esas pocas páginas hay una revolución en el pensamiento humano con respecto a un tema tan importante para nosotros como pueden ser los orígenes humanos y la evolución. ¿Por qué es realidad? Pues te voy a decir, voy a contestar tu pregunta, si me permites, con las palabras, no de un marxista, sino de un científico norteamericano de renombre, de un hombre muy célebre, sobre todo en el terreno de la paleontología, que es el tema del libro realmente, Stephen J. Gould, probablemente le conocéis, tristemente fallecido, un gran hombre, un gran hombre. Y él dice lo siguiente, estoy citando sus propias palabras. Ojalá los científicos hubiesen prestado atención a lo que escribió Federico Engels, porque así nos hubiéramos ahorrado cien años de errores. Palabras de Stephen Gould. Y él estaba pensando concretamente en este libro. ¿A qué se refiere? Verás detrás de mí una parte de mi biblioteca, que llevo muchos años coleccionando e incluso leyendo libros. Y detrás de mí, pues no lo verás si es de más opción. Hay un pequeño enciclopedia que tuve como niño, como niño pequeño, estoy hablando del año 50, probablemente hace más de medio siglo. Y en eso había muchas ilustraciones muy bonitas que me fascinaron. Entre esos había una ilustración de los orígenes del hombre, ¿no? Del hombre primitivo con el hombre neandertal, el hombre cromañón. Y otro hombre, no sé si vosotros conocéis a ese hombre. El hombre piltdown. ¿Habéis oído hablar del hombre piltdown? Sí, quizás sí, quizás no. No se hable del hombre piltdown. Porque fue un fraude. Así como suena. Descubrieron después. Está bien, tengo un libro para demostrarlo. El hombre piltdown. Supuestamente era la cosa que faltaba, el fósil que faltaba entre los primeros simios, si quieres, y lo que es el ser humano. Y ese fue un fraude. Descubrieron después de que un científico, un hombre inglés, tiene que ser inglés, por supuesto, había juntado el cerebro, digamos, la parte superior de la cabeza de un hombre con la mandíbula de un simio. Y el resultado es el engendro del piltdown man. Y lo más extraño no es la osadía del fraude, sino el hecho de que rápidamente fue aceptado por toda la comunidad científica. Frauditos todos. Y la cuestión que tenemos que preguntar es, ¿por qué cayeron tan fácilmente en ese error? No fue porque eran ignorantes. No eran ignorantes, eran científicos cualificados. Pero no, fue un error filosófico. Y aquí quiero hacer hincapié en esta discusión, de que los científicos creen que se han librado, emancipado de la filosofía, pero no es verdad. Simplemente no es verdad. La filosofía, las ideas filosóficas siguen teniendo un gran peso en la mente de los científicos. Y en ese caso estamos hablando de una filosofía que yo llamaría idealismo filosófico. No va a entrar en los detalles. Ya sabéis que a lo largo de los siglos, la filosofía siempre se ha dividido en dos grandes escuelas o campos de batalla realmente, que es el idealismo filosófico y materialismo filosófico. Yo como marxista que soy, y como Federico y Marx también, defiendo las posturas del materialismo filosófico. No obstante, muchos científicos hasta el día de hoy están muy afectados por los prejuicios, no los llamo ideas, los prejuicios del idealismo, inclusive la religión. Porque detrás de todo el idealismo, en el último instante, es la religión. Está la religión siempre. Dios está siempre pudeando por ahí. Entonces, ¿por qué cometer la religión? Pues por la ciencia, porque llevaban cien años, así como decía Stephen Jay Gould. Los científicos llevaban cien años buscando ¿qué? Un antepasado del hombre con un cerebro grande. Porque tenía que ser el cerebro la llave de la evolución. El cerebro, decían, pensaban, estaban convertidos como idealistas. Las ideas, el cerebro era la llave de la evolución humana. La gran diferencia entre el hombre y los simios. Pues falso, falso. Y Engels lo explicó en ese pequeño libro que ninguno de ellos había leído. Engels explica que no es el cerebro que crea la mano, sino la mano, las manos que creen en el cerebro. ¿Eso qué quiere decir? Y a propósito, es esa teoría de Engels, que podéis leer ese libro brillante. ¿Por qué lo explico en pocas palabras? Porque habrá que discutirlo más. Pero en pocas palabras. ¿Cuál es la condición sine qua non de nosotros, del ser humano? La primera condición es, no sé cómo se dice en español, la postura erguida, se dice. Está andar con dos piernas. Así es. Erguida, ¿no? La postura erguida. Es lo fundamental. Cuando el simio desciende de los árboles y empieza a andar. Eso tiene el efecto, tiene muchas desventajas. Entonces, andar con dos piernas es una cosa muy irracional. ¿Has pensado alguna vez? Es que es un poco loco andar con dos piernas. ¿Qué ventaja tienes? No puedes correr rápido como un tigre o como un antílopo que quiere escapar de un tigre. No, no. Es muy lento. Es muy incómodo. Y para las mujeres, sobre todo. El sufrimiento en el parto y en lo demás. ¿Has visto cualquier animal, un ciervo, un caballo, una vaca, nace el pequeño y en cosas de minutos está ahí independiente, andando felizmente. Un bebé humano nace cada, como mucho cada nueve meses. Es acompañado con enorme sufrimiento de parte de la mujer. Eso no lo ves en otros animales. No lo ves. Es muy fácil, ¿no? ¿Cuál es la explicación? Bueno, la Biblia nos dice una explicación. Sí que es, ya sabes, el jardín de Edén, en el libro de Génesis. Esa tía, Adam era muy feliz viviendo solo, no haciendo daño a nadie. Dice, algún día Dios, Dios no se sabe por qué, le pescó por sorpresa y sin pedir permiso ni nada, le saca un hueso y crea la mujer, la primera mujer. Mal asunto. Muy mal asunto porque así empiezan todos los problemas. ¿Ves? Has visto, si era las mujeres causan muchos problemas. Eva ofrece una manzana a Adam. Adam lo toma, lo come. Y Dios se enfada muchísimo por esa manzana. Nunca sabré muy bien por qué. Y les echa del jardín. Y castiga al hombre condenándole al trabajo manual por el sudor de su frente. Y a la mujer le castiga el sufrimiento de la menstruación y el sufrimiento del parto. Está en el libro de Génesis. Bueno, si te gusta esa explicación, pues adelante, ¿no? No tengo nada que decir. Pero hay otra explicación un poco más racional y científico que explica en inglés. Es que el hueso del pélvico, se dice, ¿no? La apertura pélvica. El tamaño de esa apertura está limitada por la dinámica de andar con dos patas. O sea, todo desventajas. Si no me pregunto, no acepto mi palabra, pregunto a cualquier bebé. Los bebés no andan con dos patas. Con cualquier animal sensato, un bebé anda con dos patas. Pero eso de estar en la postura erguida sí tiene una gran ventaja. Una enorme ventaja. Deja las manos libres. Deja las manos libres para manipular objetos. Para trabajo. Finalmente para crear herramientas. Piedras y lo... Hoy se ha vuelto de moda intentar decir que no, que también los animales, no solamente los seres humanos, los animales también creen herramientas. Pues puede ser. Hasta cierto punto sí. Pero te digo lo siguiente. Ningún animal hasta el día de hoy, ningún experimento ha sido capaz de producir un herramienta remotamente similar a los herramientas más primitivas de los primeros seres humanos. Ninguno. Y esos alimentos dan ventajas concretamente. Sobre todo no matar, no eran aptos para la caza, no podían cazar. Pero los cadáveres muertos de animales se podían abrir con esos cuchillos de piedra y romper los huesos y conseguir la mandíbula. No, 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 la médula, perdón. La médula, que es esa carne, es muy rico en grasas y en proteínas. Otra cosa es necesaria para el desarrollo del cerebro. Entonces, como explica Engels, es el trabajo manual, las manos, que son la fuerza motriz, el trabajo manual, digamos. Es la fuerza motriz detrás de todo el progreso humano, incluyendo el desarrollo del cerebro. Y el error de los científicos pasaba al revés, que no es el cerebro que emerge lo primero. No, no, no es así. Y finalmente eso estaba demostrado, si mal no me acuerdo, en los años 70, me acuerdo perfectamente, ya soy de viejo. Descubrieron en África Oriental, un tal Liki, descubrieron los primeros seres humanos, que son muy pequeños, tan pequeños como un simio realmente. Pero tienen la estructura corporal y de los buses, el esqueleto, es prácticamente idéntico al esqueleto humano, moderno. Tienen pocos, los pies, las manos y lo demás. Sí, y el cerebro, del tamaño de un chimpacé, ¿entiendes? Del tamaño de un chimpacé. Cien años después de que Engels escribe ese libro, queda demostrado científicamente lo que él planteaba. De ahí que Stephen Jay Gould dice que no, que si hubiesen prestado atención a lo que dijo Federico Engels, nos hubiéramos ahorrado cien años de errores. Sin más ni más. Es un ejemplo, hay muchísimos más, quizás podemos ir más a otros temas. Pero ese tema de por sí demuestra que Engels era un brillante científico. Pero Engels no era un científico, era un amateur, sí que, no era un científico. Sí, 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 se preocupa mucho en estudiar la ciencia de su día y lo hizo muy a fondo, eso es verdad. Y lo cierto es, y lo mantengo, Engels, ahora dicen, uno de los ataques contra el marxismo es atacar a Engels, que era ciencia anticuada, ciencia del siglo XIX, eso no tiene ninguna relevancia. Digo lo siguiente, Federico Engels, aunque no era formamente un científico, en muchos aspectos estaba más avanzado, pero bastante más avanzado en su pensamiento científico, que la mayoría de los científicos de su día. Yo diría de todos, que todas, más avanzado que cualquiera. Y lo puedo demostrar, no solamente en este ejemplo, pero en ese ejemplo yo creo que es muy llamativo. Y las palabras de Stephen Jay Gould, yo creo que lo demuestra más que cualquier cosa que yo pueda decir. Pero quizás vosotros tenéis otras preguntas. Sí, por allí va Gabriel, que tiene unas preguntas a partir de observación, a partir del texto. Adelante, Gabriel. Sí, bueno, Alan, un elemento que tú dices en tu presentación me parece importante, y también lo hicieron en su trabajo de Razón y Revolución junto a Ted Grant, que es cómo la filosofía marxista sirve como una herramienta, aunque no manejes muchas herramientas científicas, o mejor digamos, aunque no tengas las pruebas empíricas, puedes detectar de alguna manera algunos errores, algunos fraudes, algunos fakes científicos que se han venido desarrollando a lo largo de la historia. Ustedes en su libro hicieron una observación bien interesante frente al planteamiento de Stephen Hawking, que después incluso matizó, pero Engel también hacía eso entonces, y lo podemos nosotros decir como parte del método de rescatar el tema de que Engel utiliza eso como un método que puede ser de alguna manera cuestionado muchas veces, de que con la filosofía nosotros vayamos a analizar algunos enfoques científicos que de repente pueden estar errados, y cómo sería eso en la actualidad que pudiéramos nosotros utilizarlo o no utilizarlo, cómo se puede aplicar en la cotidianidad, cómo nosotros lo podemos ver, se hablaba de por lo menos del virus, el virus surge de un coronavirus surge de un murciélago, y cómo eso no pasó antes y pasa ahora, y algo que es importante que plantea Engel en el libro es el papel del capitalismo, la expansión del capitalismo, cómo el capitalismo va expandiéndose y va desarrollando cosas que no controlan la naturaleza, producto precisamente de esa realidad, y ahora nosotros lo vemos como que, bueno, culpan a un murciélago, pero no culpan al capitalismo, y se va haciendo ese planteamiento, se convirtió hasta que se deriva en un supuesto virus chino, pero Engel te lo plantea en el escrito, cómo es precisamente la expansión del capitalismo el que va generando la posibilidad a través de la agricultura intensiva, se puede ir desarrollando esas cosas que el mismo ser humano después no puede controlar. Pues sí, pues has planteado muchas cosas interesantes. En primer lugar, vamos a hablar un poco, porque no es el tema de la discusión, pero vamos a hablar un poco de la pandemia actual, yo creo que nunca ha habido un argumento tan diáfano, tan contundente en toda la historia, a favor de una economía planificada, que esto. Escuchas a los gobiernos, nuestro propio querido gobierno conservador, de Boris Johnson, el payaso de circo que tenemos como primer ministro, que dice que no, estamos en guerra y tenemos que unificarnos en la guerra porque estamos contra un enemigo común, estamos todos en el mismo marco, lo cual es falso, manifiestamente falso, porque esa pandemia demuestra que son los pobres y los más vulnerables que sufren más, los ricos no, no tienen ningún problema en particular. Pero vamos a ver, si realmente estamos en guerra, yo me imagino que lo que sería necesario era movilizar todas las fuerzas productivas y la ciencia y los conocimientos para derrotar al enemigo central o no. ¿Eso es lo que hacen? No, 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 no lo hacen. Ahora mismo tenemos una campaña de la vacuna y tienes el espectáculo mochornoso de una pelea entre los europeos y los ingleses acerca de la escasez de vacunas. ¿Por qué hay escasez de vacunas? Eso tiene un remedio. Aumentar la capacidad productiva, crear más fábricas. ¿Eso lo hacen? No. ¿Y por qué no lo hacen? Te digo por qué. A las grandes empresas farmacéuticas no les interesa para nada crear nuevas fábricas porque, piénsalo un poco, creando más fábricas, ¿lo puedes solucionar la escasez de vacunas en seis meses? Fácilmente, ¿no? ¿Y qué haces después con las fábricas creadas? ¿Quedan sin hacer nada durante ese tiempo? No, así no ganas beneficios, sí, hijo. No, no. Se trata nuevamente de la dependencia total de la humanidad de los beneficios de los cuantos. Bueno, déjenme ese tema un poco al margen. Yo, la verdad, empecé a estudiar marxismo. Ah, tengo 76 años. Y empecé a estudiar el marxismo seriamente con 16 años, hace muchos años. Y yo leí los libros de Engels en aquel entonces, cuando estaba en el colegio. Y me llamó la sensación una cosa que decía Engels. Cuando él define la dialéctica, traes atención a esa definición. ¿Qué es la dialéctica? Él dice que la dialéctica es las leyes más generales de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento humano. Toma ya. Toma ya. Va a ir a la definición. Eso es todo. Sí es naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Las leyes generales de todo. Y yo pensé en aquel momento, yo sí estaba a favor de la dialéctica y me pareció totalmente racional y correcto. Pero, ¿las leyes generales? ¿De todo? No, eso me... Digamos que me pareció que aunque fuera verdad, nunca podría ser demostrado. ¿Sabes una cosa? Ha sido demostrado. Ha sido demostrado. Sí, señor. Y no por marxistas. ¿Has oído hablar de la teoría del caos? Sí, ¿no? Esa es la teoría más moderna que hay. Y en el corazón de la teoría del caos es lo que nosotros llamamos como marxistas la transición de la cantidad en calidad. Lo cual, hablando de la... Utilizando el lenguaje de la ciencia moderna, se llama de las transiciones de fase. Creo que lo llaman en la física moderna. Y vamos a ver, hay un libro que estaba leyendo no hace mucho por un marxista, no, un marxista no, un escritor norteamericano, un científico, llamado Mark Buchanan. No sé si existe en castellano, pero lo recomiendo. Se llama Ubiquidad. Ubiquity en inglés. Y en ese libro, él demuestra, él demuestra que fenómenos tan enormemente distintos como ataques al corazón, avalanchas, la subida y caída de poblaciones de animales, el movimiento de tráfico en ciudades como Caracas, por ejemplo, vaya un tráfico que tenéis o tenéis en Caracas, crisis de la bolsa, guerras, e inclusive cosas como cambios de la moda y de escuelas de arte distintas. Todas esas cosas, y muchas más, tan tremendamente diferentes, se pueden expresar por la misma ley. Es una ecuación. Una ecuación matemática. Mi matemática siempre era mi pobre, no llega a estos niveles, pero sí, este señor dice, no, no, no. Se puede expresar por lo que él llama una ecuación matemática que se llama Power Law. No sé cómo traduce, una ley de potencia quizás, no sé, no sé. Pero en otras palabras, y es verdad, la ley dialéctica, que por cierto fue descubierta por Hegel antes de Marx y Engels, tiene una aplicación universal, amigo, no tiene explicaciones, no tiene excepciones. Tremendo. Y desde luego es la base total de la teoría del caos y de lo que es un departamento muy importante de la ciencia moderna como es la Fierce Transitions, Transitions de Fase, etcétera. Y todo eso, amigos míos, todo eso fue capaz de explicar a Engels hace más de un siglo. Increíble. Este hombre fue un genio, brillante, brillante. La capacidad de anticipar cosas que los científicos, a propósito, los científicos de los tiempos de Marx y Engels eran fundamentalmente guiados por las ideas de Newton. Marx y Engels fueron muy críticos a Newton, por cierto. que eran ideas mecanicistas. La mecánica, ya sabes. Por ejemplo, Newton veía que la materia, la materia para él, era algo sin vida, ¿no? Inerte. ¿Existe inerte en castellano? No, no estoy seguro. Inerte. Sin vida. Cualquier movimiento tenía que ser transmitido a esa materia en muerte desde fuera. Empujar, tirar, levantar, etc. Esas son las leyes de mecánica básica. Hasta el todopoderoso, cuando, según Newton, al principio del universo, tenía que dar un impulso en ese ánimo. Así, tic. Y todo se puso en movimiento. No sé lo que hizo después Dios, porque no tenía nada que hacer después. El universo obedecía las leyes de Newton, no de Dios. No sé qué papel tenía el hombre. En fin. Marx y Engels, un momento, Marx y Engels rechazó esta idea. Él explicó, Engels explicó, que el movimiento y la materia son inseparables. Es decir, el movimiento es la esencia de la materia. Una idea que solamente fue descubierto en 1905 por Albert Einstein con la teoría de la relatividad especial que explica que la energía, para usar un lenguaje moderno, la energía y la materia son lo mismo. Exactamente lo mismo. Una idea que confirme totalmente la idea de este máximo. Pero estoy alargándome demasiado. Perdón. Sira, ¿qué querías decir? Sí, voy con una pregunta, un comentario. Obviamente, el texto es muy rico y hay muchas pistas que se puede tomar desde el texto. Quizás lo que acabamos de hablar es principalmente sobre su actualidad científica, que Engels terminó teniendo razón sobre la evolución, incluso sus predicciones sobre el tipo de eslabón perdido. él tuvo razón que el eslabón perdido no era un ser con un gran cerebro sino un bípedo con un pequeño cerebro y con las manos libres. Pero una de las cosas de más actualidad o quizás lo que a mí me parece de más actualidad del texto es una especie de ecologismo, una perspectiva ecologista muy desarrollada. En ese sentido, es importante resaltar que el marxismo occidental por lo general y estoy pensando principalmente en Lukács, cuando Lukács intenta separar para Lukács la naturaleza y la sociedad humana son cosas bastante distintas y Lukács quiere aplicar la dialéctica únicamente a la sociedad y Lukács no cree en la dialéctica de la naturaleza. Uno de los muchos problemas de esta perspectiva que es muy común en el marxismo occidental es que nos deja sin capacidad de confrontar los problemas ecológicos. Entonces, es a través del rescate de Ingalls que lo hace uno de los gran pensadores que ha rescatado Ingalls desde una perspectiva ecologista es John Belmy Foster en dos gran libros han intentado mostrar que se ve claramente en ese texto en los últimos párrafos es una perspectiva de Ingalls claramente ecologista mostrando que el ser humano tiene un metabolismo con la naturaleza que solo se puede incluso su propia evolución tiene que ver con su interacción la cultura y la genética juntos. Entonces, me parece que esta perspectiva holística o dialéctica es súper necesario en la naturaleza y para terminar quiero resaltar algo seguramente Ingalls estaría de acuerdo con Greta Thunberg en decir al mundo que hay que escuchar a los científicos pero hay un toque más que me parece importante no solo es un problema de conocimiento y Ingalls está consciente de eso es un problema de clases sociales porque mientras la sociedad está dividida en clases no hay capacidad de dirigir la sociedad racionalmente eso es algo que Ingalls apunta en los últimos párrafos dice cuando las sociedades están divididas en clases las consecuencias no se toman en cuenta las consecuencias de la destrucción de la naturaleza son externalidades y no entran en el cálculo los capitalistas bueno he de decir que Lucas no es mi escritor favorito por decir poco yo creo que es muy pobre muy pobre y por supuesto no puedes mantener ni una la dialéctica solamente se puede aplicar a la sociedad pero no a la naturaleza hay otros críticos brillantes del marxismo que dicen lo contrario que la dialéctica solo se puede aplicar a la naturaleza pero no a la sociedad porque es demasiado complicada ambos son falsos totalmente falsos y por supuesto lo que decía crees acerca del problema del del medio entorno eso es un problema vamos gravísimo para la humanidad Marx decía que hay dos alternativas Hugo Chávez le gustaba repetir esta frase muchas veces que la alternativa para entrar delante de nosotros es socialismo o barbarie sí pero hoy yo creo que podemos decir algo más yo no sé yo me pregunto si este sistema anárquico que destruye delante de nuestras narices está destruyendo la selva las especies animales los polos del norte y del sur están matando los océanos si lo piensas pues es para asustarse si este sistema sigue existiendo yo que sé 50 años más yo no sé a lo mejor estaríamos planteando en otros términos la alternativa socialismo o extinción es así de grave una cosa que sí me gustaría subrear hablando de la evolución y el hecho de que Engels estaba por delante de la ciencia ya sabes probablemente sabéis que bueno sabéis por cierto que al mismo tiempo que Marx estaba escribiendo el capital en el museo británico a poca distancia de ahí en el museo de ciencias naturales Carlos Darwin estaba escribiendo el origen de las especies Marx y Engels consideraban a Darwin como un gran genio un gran salto adelante en la ciencia de la evolución pero sabes que incluso Darwin cometió un error su teoría de evolución no está totalmente correcta y él era consciente consciente de que contenía una contradicción porque él insistía de que en la naturaleza en la naturaleza en la evolución no puede haber saltos grandes cambios bruscos no no proceden y no obstante hay un fenómeno que él no entendió hasta el día de su muerte le torturaba esa esa cuestión que uno un fenómeno geológico que se llama la explosión cambrica se llama cambrian explosion en inglés en que la mayoría de las especies estaban exterminadas extinguidas y había nuevas nuevas especies que salen desde un punto de vista geológico muy rápidamente una explosión una revolución si quieres un salto y él no podía explicarlo la única explicación que Darwin podía dar fue que no habíamos descubierto los fósiles suficientes para demostrar que realmente se trataba de un cambio gradual y no brusco pues no fue así no fue así aquí también en la evolución es aplicable la ley dialéctica de la transformación de la cantidad en calidad es decir vamos a explicar un largo periodo de pequeños cambios insignificantes que apenas se notan hasta llegar a un punto crítico en que hay una explosión un cambio explosivo cambio de cantidad en calidad y fue así y nuevamente me repito a Stephen Jay Gould que hizo una revolución en la teoría de la evolución con su teoría de punctuated equilibrio en inglés equilibrio equilibrio punctuado no sé cómo se dice en castellano que es una revolución que demuestra lo que decía Marx de Engels que efectivamente hay largos periodos de lo que ellos llaman stasis en que no hay cambios notables hasta que finalmente hay un cambio brusco una explosión caracterizado normalmente por la extinción de varias especies y el surgimiento de nueve especies estoy prolongando demasiado el tema simplemente otro ejemplo más si fuera necesario de cuán moderno era Marx y inglés y cuán adelante más adelante estaba de la ciencia de su día lo cual es una muestra muy llamativa de la superioridad de la dialéctica como método como método científico además en el libro hay una en el texto en el texto de Engels hay un evidentemente el planteamiento digamos es que cuando el ser humano o sea nuestro antecedente se para y libera las manos eso implica que puede utilizar las manos para trabajar y de allí viene un desarrollo posterior en el cerebro pero hay una además de que sería bueno que brevemente nos explique esa trayectoria con un poquito de detalle pero hay otro punto de llegada que plantea Engels en el texto que creo que es muy importante y es que también tiene implicaciones sociales no solamente tiene implicaciones digamos en cuanto a las capacidades de los seres humanos de hacer cosas más precisas de hacer armas cuchillos de sílex etcétera pero que además cuando el ser humano empieza a trabajar con sus manos entonces de una forma en un proceso más complejo eso convoca a la cooperación o obliga a cooperar entre los seres humanos por lo tanto hay un desarrollo social que va mano a mano con este desarrollo evolutivo y bueno se va multiplicando la actividad conjunta y por lo tanto pues la sociedad va siendo cada vez más compleja si pudiésemos hablar brevemente sobre esa transición y precisamente sobre ese fenómeno el fenómeno social que quizás sería a nosotras el fenómeno que más nos interesaría en nuestro contexto un contexto de entender la historia de la humanidad y en última instancia la organización de la sociedad la organización de la sociedad en clases y la lucha de clases pero en fin si podemos allí hablar un poquito de esa transición y de la importancia en cuanto a la socialización Sí, muy importante lo que ha dicho Sí, muy importante Vamos al inicio entonces empecé explicando Engels explica en ese libro que la base es el trabajo manual pero no para ahí también es trabajo manual social social a propósito esto es tú vas a un museo en Europa y ves esos artefactos primitivos para usar una palabra y de hecho parecen para nuestros ojos parecen algo muy muy primitivo efectivamente pero no no creas no, 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 no en su día esos artefactos representan un enorme paso adelante solamente y demuestra también una enorme capacidad de abstracción mental para elegir por ejemplo la piedra adecuada porque no no todas las piedras son adecuadas para hacer herramientas y cosas así o armas si quieres después decidir el ángulo exacto para golpear inténtelo no es tan fácil es difícil el ángulo exacto para golpear para tener el resultado deseado y tal no, no y eso es trabajo colectivo que también conduce al desarrollo del lenguaje del idioma también es único al ser humano ya sé que me irrita esos experimentos interminables que hacen con animales para demostrar yo no necesito no necesito que alguien me explique que los chimpancías tienen elementos de lenguaje o incluso las ballenas o incluso pájaros o hasta insectos probablemente lo tienen sí pero son esos elementos un embrión sabes Hegel el gran pensador dialecto sabes lo que dice Hegel cuando yo quiero ver un roble con su tronco masivo y su masa de follaje de sus ojos y tal no estoy satisfecho si me enseñan una una bellota una bellota no es un roble queridos y los elementos de conciencia los elementos de producción de herramientas los elementos eso no es no tiene nada que ver con lo que nosotros nuestra especie hemos desarrollado claro en algún momento si quieres Siri fuimos víctimas de nuestro propio éxito sabes creando una una superávit de comida y de cosas y finalmente la división de trabajo la división de trabajo y finalmente quedamos con la división de trabajo entre trabajo manual y trabajo mental y la división de las entre clases entre los que dominan los que controlan la producción y la religión que es lo mismo y el resto de la humanidad y empieza si diez mil años de antagonismos sociales de la lucha de clase hasta el día de hoy entre ricos y pobres entre los que tienen y los que no tienen y los demás y esto ha sido el caso durante por lo menos diez mil doce mil años no más quiero volver a una cosa muy interesante que tú decías hoy por hoy se dice y se repite hasta la satia no no el socialismo es imposible porque el ser humano es naturalmente egoísta ¿has oído ese argumento? los hombres somos naturalmente egoístas y suportando falso es absolutamente demostrablemente al revés la fuerza butrisa base de nuestra cultura y nuestra sociedad y nuestra civilidad nunca ha sido competición ha sido siempre cooperación siempre y además esa cooperación está muy arreglada en nuestro espíritu humano en nuestros en nuestros genes se puede demostrar hay experimentos de pequeños bebés que no no pueden ni hablar y no obstante tienen la idea de compartir y lo demás se está demostrando un ejemplo y después no 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 pero en esta sociedad primitiva de comunismo primitivo la gente se conocían porque eran pequeños tribus entonces sí podemos tener ese espíritu pero solamente entre la familia o solamente entre gente que estamos que son nuestros parientes falso falso el otro día por ejemplo un pobre un bálgoro un bálgoro un inmigrante que estaba en Inglaterra en la playa del norte del país y ve un niño ahogándose en el mar y no lo piensa dos veces se mete en el agua que era muy feroz el agua rescata al niño y muere en el acto ese hombre no conocía a ese niño para nada ¿por qué lo hizo? porque hay algo inacto dentro de nosotros de este tipo de espíritu solidario existe lo que pasa es que el clavar con capitalismo hacen todo lo posible para destruir este espíritu normal sano natural humano y introducir elementos venenosos de competición de ya sabes de sálvese quien pueda de indiferencia hacia el sufrimiento del ajeno y los demás pero esas cosas nunca eran naturales es más mire si tú vas a remontar hasta los tiempos más primitivos yo repito lo que dije antes el ser humano es único entre animales la mujer es única porque solamente puede parir una vez como mucho una vez al año como mucho y el bebé cuando nace es totalmente indefenso y vulnerable no como bebés de otras gatos y perros y lo demás es distinto consecuentemente piénsalo bien si no hubiese en nuestra sociedad humana desde los principios un fuerte espíritu de colaboración y defender el indefenso y de mantener a las a las mujeres y los críos y los ancianos y los enfermos la raza humana hubiese sido extinguida hace aproximadamente un millón de años o sea que no me vengan con ese rollo macarena de que somos todos egoístas como los putos capitalistas que sí lo son o sea que entonces bueno y finalmente repito lo dicho lo que ha dicho Chris antes uno de dos o nosotros somos capaces de destruir ese sistema capitalista destruir basado en la ley de la selva o no no es la ley de la selva porque Bolsonaro está destruyendo la selva ¿no? en Brasil ¿para qué das? no es ese sistema anti-humano injusto y ineficaz además derrochador o nos la jugamos así de sencillo y después por último el otro día alguien me dice no, no pero de hecho fue un médico cuando fui al hospital y dice no, yo veo el marxismo los marxistas ven dicen cosas interesantes pero no ofrecen soluciones digo ¿a qué te refieres? no, no tal y cual digo mira vamos a ponerlo al revés me estás diciendo a mí de que la humanidad no es capaz el ser no es capaz de pensar en un sistema que fuese mejor de lo que tenemos actual en el mundo bueno lo veo como un insulto a la raza humana por supuesto y la única alternativa es eso una economía planificada en beneficio de todos y no en en beneficio de una mayoría de parásitos y por supuesto una última palabra muy importante lo que decía Kersh tiene que ser internacional socialismo es internacional o no es nada perdón Gabriel ok bueno precisamente ese carácter social que que describe Engels del trabajo y su consecuencia en el tema de comunicación y de y de cultura el desarrollo como como todo ese ese componente donde hay una información que se transmite ahora de generación generación en los humanos que ya no va en los genes sino que va precisamente afuera en en ese contexto social que también lo que dice bueno desmiente esta esa teoría del algunismo social porque la misma naturaleza humana es de alguna manera incluye el el carácter social del trabajo pero a una cosa que importante que veía yo de que Engels hacía referencia de cómo se ponía los científicos ponían el cerebro como el el eslabón de la evolución porque era una forma de hacer apología de la sociedad actual desde donde hacían el 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 análisis de defensa del capitalismo de defensa de la división social del trabajo desde 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 esta época si si nosotros trabajamos un poco más allá que hablan del del trabajo del cerebro pero también estaba el tema de la comunicación como muchas veces también la sociedad la información es de alguna manera esa 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 característica de de cómo la gente el fetichismo de la tecnología se plantea de que todas esas grandes corporaciones tienen grandes herramientas tecnológicas y generan valor por su capacidad tecnológica y olvidan de alguna manera toda esa cantidad de trabajo que aún existe detrás de cada una de esas empresas lo que hemos visto como los trabajadores de Amazon en Estados Unidos están luchando por el salario y en las situaciones donde están de precariedad y muchos en el mundo son delivery que van entregando de cómo eso también sigue sigue siendo parte de la filosofía del capitalismo que es la que de alguna manera desmonta Angel aquí donde en este escrito donde hace visible de cómo se pretende ocultar el origen el origen real y el origen real del valor que está en el trabajo y en el carácter social del trabajo sí lo que has dicho también son cosas muy muy importantes pero con permiso voy a citar un hombre que no era un marxista era bastante antes de Aristóteles Aristóteles sabes lo que él escribe en su libro La Metafísica dice lo siguiente el hombre empieza a filosofar es decir pensar en grandes ideas generales el hombre empieza a filosofar cuando las necesidades de la vida están dadas y sigue consecuentemente las matemáticas y la astronomía fueron descubiertas en Egipto porque los sacerdotes no tenían que trabajar lo vas a encontrar en la Metafísica dos mil años antes de Carlos Marx y eso eso lo dice todo desde luego si me preguntan si el cerebro las ideas han jugado un papel fundamental en desarrollo de la sociedad yo digo que sí indudablemente lo que pasa es que durante 10 o 12 mil años esta ciencia esta arte y el gobierno estaba monopolizado por una minoría privilegiada y la gran mayoría de los seres humanos eran condenados a trabajos forzosos manuales y excluidos del mundo de la cultura trotsky decía alguna vez lo siguiente y dice hace una pregunta ¿cuántos aristóteles están guardando cerdos y y sigue y cuántos porcicos y dice un hombre que guarda cerdos porcicos no sé ¿cuántos porcicos están sentados en tronos? excelente pregunta el crimen de la sociedad de clases no solo el capitalismo la sociedad de clases durante 10 mil años es el derroche fíjate tú miles y miles y miles de seres humanos han pasado por este planeta nacen viven y mueren en la oscuridad sin ninguna posibilidad de desarrollar lo que tienen dentro de sí el potencial que tienen ¿no? ¿cuántos por ejemplo si Alberto Einstein hubiera nacido en un pequeño aldea en el norte de India y no en Suiza hubiese descubierto la ley de la relatividad quizás hubiera sido algo importante en su pueblo eso nunca lo sabremos pero obviamente no entonces la importancia del socialismo es que auténtico socialismo me refiero auténtico socialismo que es por naturaleza democrático por supuesto es que daría a la aplastante mayoría por primera vez la posibilidad de acceso al mundo de cultura eso es una auténtica revolución cultural y eso es la base del socialismo y del comunismo de una sociedad sin clase sin más pero claro para llegar a este punto hay que eliminar impregnablemente la actual orden de esclavitud en que vivimos a nivel de todo el mundo ¿Qué dice? Sí bueno quiero polemizar un poco contigo Alan creo que estamos de acuerdo por lo general en cuanto al peligro del idealismo y la importancia del materialismo pero tú dijiste al principio Craig con tu presentación que detrás de todo el idealismo es la religión pero quizás en cierto sentido un sentido muy general o abstracto pero lo que creo que por ejemplo una de las cosas más interesantes del texto de Engels y se puede llevarlo a la actualidad es que hay contaminación idealista en la ciencia pero esta contaminación no necesariamente es religiosa puede ser otras formas de idealismo racismo cosas así que no necesariamente tienen una base religiosa y por ejemplo hoy día cuando hablamos cuando miramos las tendencias fascistas o otros derechistas hoy día los locos de QAnon en Estados Unidos que acaban de tomar el Capitolio esas ideas no son necesariamente religiosas son equivocadas son expresiones de idealismos pero hay muchos idealismos que no por lo menos según mis luces no son directamente religiosos incluso el marxismo tiene una explicación para eso porque el fetichismo del dinero el fetichismo del capital el fetichismo de la mercancía son idealismos propios del capitalismo pero no necesariamente religioso entonces creo que cuando miramos a la ciencia hoy día si hay errores a menudo los científicos por ejemplo están luchando según la última guerra y no se dan cuenta de lo que lo que enfrentan por ejemplo una pandemia no se dan cuenta de lo que tienen de frente porque están contaminados con ideas del pasado pero no necesariamente ideas religiosas entonces esa es mi pequeña polémica creo que incluso hoy día hoy en día creo que los idealismos Gabriel mencionó lo mediático el idealismo en lo mediático uno puede decir que el idealismo del capital el fetichismo del capital en que la gente cree que Jeff Bezos es una persona buena mientras es una persona que vive de desangrar a los demás es ese tipo de trastorno en versión de la realidad que me parece que es el idealismo más presente y más peligroso hoy día no necesariamente los idealismos religiosos bueno yo no dije que el idealismo es igual que la religión he dicho que todo idealismo en el fondo tiene un trasfondo religioso conscientemente o no da igual da igual vamos a ver hay una contradicción en la sociedad moderna vamos a ver tomamos el país más avanzado y más rico y tecnológicamente desarrollado desde el mundo que son los Estados Unidos y hay un movimiento fuerte ahí a favor del creacionismo sabes lo que es ¿no? es decir hay millones de personas ahí incluyendo científicos muchos científicos están implicados ahí que quieren meter en los colegios de los Estados Unidos en vez de las ideas de Darwin las ideas del primer libro de Génesis ¿qué te parece? eso es un ejemplo hasta el presidente Donald Trump un ejemplo pero no solamente todos todos son religiosos todos van a la iglesia todos y yo me acuerdo cuando el primer hombre en el espacio un americano el primer hombre dando haciendo un órbito de la de la de la luna le pidieron hacer hacer su un mensaje de Navidad a los Estados Unidos al mundo y de toda la literatura humana este hombre sentado en su cápsula rodeado de la tecnología más moderna de toda la literatura humana ¿tú sabes lo que citó? las primeras palabras del libro de Génesis en el principio Dios creó la tierra y el el cielo y la tierra ok eso es una acondición dialéctica y muchos científicos si caen en el idealismo más absurdo Ted Grant que fue el coautor de Razón y Revolución conmigo decía con razón cuando él leía o veo programas de científicos sobre todos los cosmólogos en la televisión decía eso no es ciencia eso es ciencia ficción lo que están diciendo podría dar muchos ejemplos pero no los voy a hacer la propia idea del Big Bang ya sabes el origen del universo supuestamente en mi opinión es una idea religiosa aceptado por supuesto por la iglesia católica como dogma quizás es uno de los capítulos del libro que más digamos polémica ha tenido porque hasta el día de hoy mantienen esta teoría pero yo observo y aquí lo mantengo y lo repito yo observo que cada vez hay más científicos que ponen en duda esta teoría que no tiene agua no se sostiene de pies está lleno de contradicciones y va a caer va a caer no vaya esa idea por ejemplo de la materia negra oscura no existe es un invento nunca han podido demostrar su existencia ni lo van a hacer es otra discusión aparte una pequeña observación que quería añadir lo dije al principio antes de empezar el programa una nota personal de que fue a través de ese libro Razón y Revolución que entré en contacto con Hugo Chávez y mantuve una buena amistad con él durante años es un gran hombre un gran hombre que tenía mucho interés en este él sí tenía mucho interés en las ideas del marxismo y las teorías y la ciencia era un un hombre pensante que realmente merecía mucho también su hermano Adam Adam Chávez también tenía mucho interés en estas ideas y por supuesto cualquier persona que quiera tener la revolución tiene que interesarse en la teoría como decía Lenin sin teoría revolucionaria no hay organización revolucionaria posible y como representante de la corriente marxista internacional eso lo mantengo cien por cien ahí hablando de Chávez y hablando de proyectar un mundo mejor ¿no? Podríamos decir que en este texto que es muy breve y muy compacto entonces uno puede hacer una serie de deducciones o proyecciones a partir del texto ¿no? Pero en el texto básicamente en este tránsito que plantea Engels de cuando nuestros antes nuestros bisabuelos hace cientos de miles de años comienzan a caminar y veran las manos allí surge el trabajo la cooperación pero también desde allí surge digamos que en ese en ese impase de muchísimos cientos y de miles de años surge también con lo que tú apuntabas la división social del trabajo y disculpa que haga un poquito esa transición pero en otro momento desde allí en ese digamos que cuando el ser humano ya tiene ya vive en una sociedad compleja y contradictoria muy contradictoria porque esencialmente bueno la sociedad dividida en clases es una sociedad inmersa en tremendas contradicciones en esa digamos que que es precisamente de alguna forma apunta Engels que es devolviéndonos a una forma de cooperación previa que podemos reacoplarnos tanto con la naturaleza como con nosotras mismas como sociedad como la sociedad toda que sería de alguna forma retomando las viejas formas de cooperación plena no de cooperación parcial porque evidentemente estamos claros que en la sociedad capitalista hay cooperación constante no solamente para la vida cooperación en la familia pero también cooperación en el ámbito de trabajo que es muy importante pero cuando hablamos estamos hablando de una cooperación no de la sociedad toda entonces yo querría retomar esta cuestión de la cooperación de la sociedad de retomar la cooperación de la sociedad toda la que de alguna forma apunta Engels en la recomposición de la humanidad como tal y del reencuentro de la humanidad con la naturaleza también porque el ser humano una de las cosas que apunta Engels es que tiene la capacidad efectivamente con las grandes capacidades el gran desarrollo del ser humano ha tenido la capacidad de destruir en cierta medida la naturaleza bueno en cierta medida no ha llevado a cabo una gran destrucción de la naturaleza y eso por supuesto que implica que la naturaleza también se vuelve en contra del ser humano y allí pues de alguna forma una puede entender que leyendo entre líneas de Engels lo que es la única forma de devolvernos como seres humanos a sociedad y a sociedad que vive en un conjunto con la naturaleza sería precisamente la cuestión de la cooperación si pudiésemos trabajar un poquito ese digamos ese apunte hacia el futuro que hace Engels sí estoy de acuerdo obviamente vamos a ver en primer lugar yo no por supuesto ni que decir que no estoy contra la ciencia estoy 100% a favor de la ciencia y la tecnología que es la motor principal del progreso durante mucho tiempo durante centenares de años lamentablemente he visto algunos ecologistas que merecen todos mis respetos tienen buenas intenciones pero cometen un error cuando piensan que hay una contradicción entre el desarrollo de la ciencia y la naturaleza yo no lo veo así al revés cuando está hecho correctamente de una forma racional planificada armónica la ciencia y la tecnología ofrece enormes horizontes sin límites yo diría a este planeta y los que vivimos en este planeta por supuesto tiene que ser con la naturaleza nunca contra Max y Engels dijeron eso por activo y pasivo muchas veces no es verdad que ellos ignoraran la cuestión del medio de entorno eso es falso y por supuesto tiene que ser un desarrollo armónico y además internacional hay dos hoy por hoy hay dos obstáculos tremendos que impiden el progreso de la humanidad primer obstáculo es la propiedad privada de las fuerzas productivas y la producción por beneficios y en segundo lugar el estado nacional ese ese elemento reaccionario ese fósil antecuado del pasado que debería de estar en un museo cuando la actual crisis lo demuestra y la pandemia lo demuestra más que nada más que nada hace falta unir a nivel internacional todas las fuerzas de la humanidad para solucionar los problemas y podemos solucionar los problemas con un sistema racional y no irracional como el capitalismo que está destruyendo el planeta como ya hemos comentado esto es criminal pero todo lo que es necesario es un sistema armónico racional y democrático basado en la administración democrática de la mayoría de la sociedad eso se llama el socialismo y por supuesto eso es lo que hay que lo que hay que defender lo que hay que usar eso es el futuro bajo el capitalismo no existe ningún futuro para la humanidad y entonces por eso yo creo la importancia de esta conversación para mí no es una conversación académica abstracta intelectual eso no me interesa no no la cosa es demasiado serio la situación es realmente seria entonces en mi opinión yo estoy cada vez cada vez más convencido de la enorme superioridad del marxismo y que solo estas ideas y estos métodos nos permitirían llevar a cabo el tipo de transformación que es absolutamente necesaria la idea que tenía Hugo Chávez lamentablemente el hombre murió sin cumplir con sus objetivos y tenemos ahora bastantes problemas como consecuencia pero de todas formas estas ideas siguen vivas siguen relevantes y siguen necesarias y la lucha por estas ideas representa en última instancia la única garantía para el éxito de la lucha revolucionaria para transformar el mundo ahora Alan una una pregunta la filosofía juega un papel importante que Engels plantea como herramienta para la para la ciencia y herramienta para el resto de las actividades humanas ¿cómo lo ves hoy en día ese papel? porque todavía sigue el empirismo digamos dominando la ciencia ¿cómo ves el papel de la filosofía en la actualidad y cómo crees cómo crees tú que se que se pueda ir desarrollando en este momento? bueno la impresión que yo tengo es que la mayoría de los científicos desprecian la filosofía y creen que se han emancipado de la filosofía y yo no entiendo si por si por filosofía entendemos la basura que enseñan en las universidades pues no merecen otra cosa que desprecio he sufrido eso en mis en mis años jóvenes y hablo por una experiencia amarga no no la filosofía murió con Hegel en mi opinión Hegel era el último gran filósofo aparte de Marx y Engels es decir pero tampoco tienen razón pensando que ellos podrían emanciparse de la filosofía no es posible y de hecho la filosofía expulsada por por la ventana entra por la parte de atrás de una forma inconsciente adoptan ideas idealistas es absurdo en algunos aspectos en algunos casos es consciente por ejemplo estoy pensando en Werner Heisenberg gran físico alemán nazi por cierto fascista colaborador con Hitler que participó activamente en el aplastamiento de la revolución alemana en 19 sí sí y él era un idealista consciente y introduce idealismo en su filosofía y lo hizo Adrini otros más muchos más también lo hacen de una forma inconsciente y cometen errores incluso esta idea del Big Bang en mi opinión es un error y verán finalmente que es un error igual que el Piltdown Man fue un error y finalmente lo vieron pero no ¿por qué no se puede emancipar del filósofo bueno hay un filósofo inglés que no me gusta particularmente Bertrand Russell murió hace mucho tiempo pero él sí que dice una cosa interesante cada científico siempre hace hipótesis ¿no? la idea de que solamente se puede basar en los hechos sin más sin teoría es falso porque como dice Hegel los hechos no eligen a sí mismo para elegir los hechos que te interesan hace falta hacer una hipótesis inicial y eso es una cuestión filosófica y el hecho de tener hipótesis falsas idealistas les conduce en el mal camino si bien es verdad que en última instancia eso es lo que salva la ciencia siempre lo que salva la ciencia es que en última instancia la ciencia siempre tiene que estar las teorías científicas tienen que ser contrastadas a la práctica medio experimentos o observación ¿no? y finalmente se salvan corrigen los errores sobre la marcha eso sí pero claro si ellos tuviesen un método más correcto en mi opinión un método filosófico más correcto se ahorrarían muchos errores y mucho tiempo inútil y ese método correcto en mi opinión es la el materialismo dialéctrico ahora bien una una adotencia yo quiero dejar bien claro aquí una cosa porque la URSS por ejemplo una caricatura stalinista que nada tiene que ver con el marxismo se cometió un error en ese sentido muy lejos de la idea de Marx y Engels era decir a los científicos lo que tienen que pensar o hacer no, no, no eso no es nuestro problema los científicos tienen que hacer lo que ellos es su terreno no nuestro terreno lo que sí es verdad que sí creo y estoy convencido que podríamos ayudar eliminando hipótesis falsas y introduciendo un método más exacto yo estoy convencido ahora bien los científicos deben de ser libres igual que los artistas y poetas y músicos y cualquier pensador debe de ser libre de deshorribles ideas si son falsas pues la experiencia lo demostrará yo reservo el derecho de criticarlos pero no determinar la ciencia no eso es la idea vieja de la iglesia en la edad medieval ¿no? que eso impide el desarrollo de la ciencia la ciencia tiene que ser libre para experimentar libre si quieres para cometer errores igual que en el terreno de los artes yo soy un hombre muy conservador a mí me encanta la música clásica y los escritores grandes de la literatura no me gusta mucho de los experimentos modernos pero sí esos esos escritores tienen derecho de escribir malos malos libros si quieres tienen derecho de hecho Hugo Chávez me hizo rir cuando yo le presenté un libro la primera vez que tuvimos una conversación y estaba muy contento era la historia del bolshevismo se quedó gracias era como un pequeño crío en navidad se puso contento ah gracias yo amo los libros amo los libros si si son buenos libros los amo todavía más incluso si son libros malos los amo es verdad es un barrazo el escritor y el científico tienen derecho de cometer errores ahora bien yo creo que no deberían de abusar demasiado de ese derecho vamos ya vamos cerrando con la última pregunta intervención y ya será tu último chance de o sea las cuestiones que quieras ir cerrando también vas ahorita si bueno en prepararme para este programa repasé algunos textos entre ellos otra vez reconozco la importancia del trabajo de John Bell y Foster en volver a Engels y estudiar Engels y me parece que hay una cosa muy interesante sobre el propio momento en que Engels escribió ese texto Engels estaba involucrado en la ciencia y muchas polémicas políticas del día incluso movimientos en el propio partido sociodemócrata alemana y como se sabe es el principal motivo en que Engels se detuvo en escribir Dialecto y la Naturalesia para escribir anti-During porque Engels pensaba que era urgente responder a nuevas tendencias que estaban creciendo en el partido sociodemócrata y quiero recetar algunos de ellos uno es Engels no solo combatió el idealismo sino también el materialismo metafísico el materialismo simplista tanto During Eugenio During como Carl Vogt eran materialistas pero un materialismo metafísico un materialismo mecánico se puede decirlo así otra tendencia que estaba presente como se sabe la burguesía del momento un sector de la burguesía rechazaba la evolución pero otro sector de la burguesía se aferró al evolucionismo pero distorsionándolo con una especie de organismo social Engels quiso criticar el darwinismo social que no es Darwin sino es Hobbes o es Malthus y como dijo Sida Engels siempre reconoció la importancia de la cooperación y también que la relación con la naturaleza no es pasiva sino activa el ser humano no responde meramente pasivamente a la naturaleza sino interactúa su cultura en Sida en la naturaleza entonces Engels se dedicó a criticar a combatir el darwinismo social pero otra cosa que me parece bastante interesante porque a menudo se piensa que Engels tuvo un concepto de progreso mecánico se culpa de Engels de ser un progresista y no criticar el progreso pero en este texto se ve claramente que Engels está muy consciente que el ser humano muy posiblemente puede destruir la naturaleza y destruir su propio entorno y todo el barco puede ir a pique entonces Engels está consciente como el mismo Darwin que la evolución no es un proceso mecánico hay pasos atrás incluso algunas especies uno puede decir dan pasos atrás que por sus propias condiciones hay una especie de devolución o algo así el caso que más me gusta son los osos koala que tienen cerebros más pequeños que sus antepasados estos osos que no son osos australianos entonces me parece que hay muchos elementos que son relevantes incluso porque nosotros tenemos como tú y Ted Grant hicieron con tu libro tenemos que intentar incidir en los debates en nuestro momento y además muchos de los mismos debates que hizo que hizo Engels todavía tiene vigencia combatir los darwinismos sociales que todavía existen o la ideología burguesa del progreso que da el progreso como algo mecánico garantizado y más bien el progreso es algo con que nosotros tenemos que luchar para que nosotros tenemos que luchar para que habrá progreso que el progreso no se da por sí mismo ok bueno que que puedo decir bien es verdad que Engels los libros de Engels fueron descritos como parte de una campaña contra el revisionismo y de parte de los dirigentes y otros elementos de la socialdemocracia alemana eso es verdad gente como Düring y otros más ahora bien si yo comparo la actual situación del movimiento obrero internacional y la llamada izquierda con aquel entonces he de decir que en comparación con estos Düring era un gigante y eso sí que era un enano no no tenemos una situación hoy lamentable totalmente lamentable y es el problema de fondo cuál es el problema de fondo de la humanidad en estos momentos lo decía Trotsky en 38 que puedes reducir la crisis de la humanidad a la crisis de dirección del movimiento obrero y tiene razón es realmente lamentable el declive de la 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 URSA abandonaron como ratas abandonando un barco que se onde abandonaron todo del marxismo y lo demás bueno que que tengo que decir a esos señores muy simple digo buen viaje buen viaje adiós amigos no queremos saber nada de ustedes nos pasamos en la nueva generación de luchadores de obreros revolucionarios de jóvenes sobre todo la juventud decía Lenin el que tiene la juventud tiene el futuro y tenemos una gran tarea delante de nosotros y ahí pues también en Venezuela pues hay una gran tarea yo creo que también pues es otra discusión aparte no no entra en esa discusión pero yo estoy un poco alarmado en la forma de desarrollar que ha tenido la revolución después de la muerte de Chávez pero eso es otra discusión lo que no tengo duda ninguna es que todos los que realmente quieren hacer avanzar la revolución bolivariana y la revolución socialista mundial tenemos que unirnos bajo la bandera del marxismo es que no hay otro no hay otra y esa es la gran batalla que tenemos por eso estoy muy contento de ser invitado por ustedes me parece muy adecuado el título de escuela de cuadros es justamente lo que necesitamos ahora son cuadros justamente lo que es necesario en Venezuela sobre todo y no solo en el mundo entero y si esta pequeña conversación ha ayudado en algo en incentivar a camaradas que efectivamente como decía Chris ahora mismo volver a leer a Engels y Marx y Lenin y Trotsky y Rosa Luxemburgo eso sería un trabajo muy importante que estamos realizando con lo cual en este sentido os deseo éxito en vuestros en vuestros trabajos y nada más un saludo a todo el pueblo venezolano que amo con todo mi corazón os deseo éxito en llevar a cabo a un éxito triunfante las ideas originales de Hugo Chávez de Marx de Engels de Lenin y de Trotsky eso es todo hasta luego y buena suerte muchísimas gracias Alan hemos estado hablando con Alan Woods a partir de un texto de un texto de Engels un texto que es del año 1876 repetimos el texto es el papel del trabajo en la transformación del mono al hombre y también pues hemos hecho bastantes referencias a un texto del propio Alan Woods que es Razón y Revolución un texto que también recomendamos leer efectivamente completamente de acuerdo con Alan desde aquí desde el equipo de Escuela de Cuadros que el estudio y la formación es fundamental en este momento aunque por supuesto las luchas al final son lo principal para nosotras una pequeña y a pesar de que efectivamente estamos en tiempos difíciles estamos en tiempos difíciles desde la izquierda en Venezuela y a nivel global también es cierto que vemos como núcleos interesantes como las comunas pueden ser en Venezuela o en India en este momento vemos grandes movilizaciones de campesinos entonces no estamos en un desierto a pesar de que las cosas no son fáciles no estamos en un desierto bueno desde Escuela de Cuadros convocamos a todos los compañeros y compañeras que nos escuchan regularmente bueno a ver nuestros programas los pueden descargar en la página en YouTube pueden descargar los 250 y pico programas que hemos realizado hasta el momento si buscan en YouTube Escuela de Cuadros Escuela Cuadros lo conseguirán también pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter en arroba Escuela Piso Cuadros y pueden visitar nuestra página web escueladecuadros.com.be donde se pueden descargar los programas de forma temática y organizada sin más bueno de nuevo muchísimas gracias a Alan también gracias a Cris por estar aquí con nosotros y nos veremos en un próximo espacio de formación y de debate en un próximo espacio de Escuela de Cuadros chau chau